Hoy vamos a jugar a que te creo Vamos a aterrizar en mis sueños Y tu deseo, hacer material ese paraíso Pero no me dejes ver si es que aterrizo Quiero que tus manos guíen Se sumerjan y así me persiguen Lento como el viento Y tan largo como el cielo Tu ira de mi cabello Grita y deja un deserlo Hasta el punto más alto del deseo Mira de mi cabello Grita y deja un deserlo Así es más fácil despegar del sueño Ahora que ya estás cerca de mí Déjame desatar todo este deseo Déjame ver más fluir Besar espalda y rompo el silencio Tira de mi cabello Tira de mi cabello Grita y deja un deserlo Grita y deja un deserlo Así es más fácil despegar del sueño La palma de tus manos La palma de tus manos Es el punto exacto de ebullición Oh, la palma de tus manos La palma de tus manos La palma de todo Grita y déjame hacerlo Así es más fácil despegar del sueño Tírate en mi cabello Grita y déjame hacerlo Hasta el futuro no se ha podido hacer Tírate en mi cabello Grita y déjame hacerlo Así es más fácil